Buenas tardes, buenas tardes estimados suscriptores de Mexicali Retro y más. Hoy les traigo una buena historia que es de aquí de la cervecería Mexicali. De esta cervecería que fue fundada en marzo de 1923. Pero como dice la historia, no se construyó hasta julio del siguiente año, en julio de 1924. Es una cervecería que fue muy destacada y tuvo premio a nivel mundial en los años 50's. Cuando uno de los cerveceros de la cerveza Miller en Estados Unidos, fungió como empleado aquí en México. Y él tenía una super receta que pues tocó a las puertas de Europa y fue muy famosa. Y hubo varias versiones en barril, otras en cahuama y otras en cerveza, la clásica media que conocemos, ¿no? También por allá de los años 40's, 50's, si no me equivoco. Si me rectifican, ahí estaba la maltera, ahí en la esquina. Que era otra parte de esta cervecería. Ahí donde hacían otro tipo de procesos. Que este edificio después ya se demolió, ¿no? Hace como cinco años, que fue más o menos como en el 2017, 2018, lo tumbaron. Entonces, ahora este edificio queda como un patrimonio de Mexicali. Este, este reloj está funcionando. Que otra cosa, esta cervecería se quemó. Ese fue, como quien dice, el acabose de la cervecería Mexicali. Que este, este edificio se quemó. Y ya no se siguió comercializando la cerveza. Se siguió haciendo una versión que hicieron los 90's. Que por ahí, en mi casa tengo la colección de botellas, pero ahorita no las traigo. En la parte acá de enfrente, que ahorita les voy a mostrar. Acá eran parte de las oficinas también. Permítame, dejen gozar la calle. Ahí enfrente, eran parte también de las oficinas. Que conserva, conserva su fachada. Y, ahí pues es otro lugar, ¿no? Pero, todavía el edificio se conserva. Conserva el mismo piso, conserva el sótano. Y, conserva los mismos muros. Ahí, ese que ven por ahí. Entonces, ahora la 6.86, gol. No tengo nada en contra con mencionar que, el nombre de los lugares. No, ahora aquí es el ícono. Bueno, una cervecería ícono. Un lugar muy... Muy destacado en Mexicali. Vamos a ver acá adentro, a ver qué tenemos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo pensé, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y ahí está el tanque. Algunas cosas que todavía se conservan desde aquellos años. Ya está cerrada esta parte. Pero bueno, en fin. Y bueno, por acá, por la parte de afuera, veamos que conservamos todavía las ventanas. Aquí ahorita es una fábrica, si no me equivoco. Ha sido este un lugar donde han rentado para varias maquiladoras. Posteriormente de que se incendió, pues la remodelaron para una alivianada, como decimos. Y pues ha sido rentada ahora como una fábrica. Y como pueden ver ustedes, del otro lado hay una cervecería, ¿no? Que le cayó como anillo al dedo para... Miren, aquí está la placa. Conserva muchas piezas de madera originales ahí en las ventanas. Al menos de las que se quemaron, pues rescataron el molde, ¿no? Voy para la parte de enfrente a ver si puedo tomar el reloj. Esto es un reloj, pero voy a intentar hacer algo. Ahí está, ahí está el reloj, aquí sobre la avenida Obregón. Y aquí está la otra parte que va a dar hasta allá, hasta la esquina, toda la cuadra, toda la manzana. Ahí está el reloj, ahí está el reloj, que también tiene sonido a ciertas horas. Ahí suena el Mexicali Rose, si no me equivoco, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Y se enciende de noche. Y bueno amigos, esta fue la reseña aquí de la cervecería Mexicali. Muchas gracias por suscribirse al canal, por seguirnos, por sus likes y por sus buenos comentarios. Y espero también sus reseñas de lo que sepan de aquí. Se hable pues, muchísimas gracias y nos vemos pronto.